La Armada española invertirá 90.000 euros en la compra de dos vehículos submarinos para la Fuerza de Guerra Naval Especial. Este tipo de plataformas se conocen como DPD por sus siglas en inglés, Diving Propulsion Device. Actualmente, los boinas verdes de la Fuerza Naval cuentan con seis DPD del modelo SD-414, adquiridos en 2012 y que se encuentran en su último tercio de vida. Los nuevos vehículos que pretenden adquirir, según se establece en el anuncio de licitación, deben tener las siguientes características. Una longitud máxima de 120 cm, un peso máximo de 36 kg y una velocidad de 7 km por hora. Deberán ser capaces de recorrer una distancia de 20 km o superior a la mínima potencia, tener propulsión tipo jet preferiblemente, ser capaces de lanzarse en paracaídas y poder operar a profundidades de al menos 60 m. Este tipo de aparatos se utilizan como medios de inserción en operaciones en las que intervienen equipos con buceadores. Tienen la capacidad para transportar hasta dos militares e incorporan una consola para que el piloto pueda controlar el vehículo. Una vez formalizado el contrato, la empresa deberá entregar el vehículo en un máximo de tres meses. Las compañías interesadas en participar vienen hasta el 12 de septiembre para presentar sus ofertas.